Vamos a hablar de nuestro simposio de mercado de capitales que va a ser el 5 y 6 de octubre en Cartagena de Indias, Hotel Intercontinental, es nuestro 29avo simposio del mercado de capitales, uno de los eventos más tradicionales que ha tenido la asociación bancaria en su historia. En momentos en que la inversión de portafolio crece a tasas del 10.5%, en que la participación de los inversionistas extranjeros como tenedores de TES sigue siendo importante, ya ha alcanzado el 25.6% y en el que el Colcap ha registrado valorizaciones promedio del 8% frente a las desvalorizaciones de los años anteriores, el análisis de las perspectivas en estos frentes resulta más que imperativo. Estas y otras temáticas asociadas al desarrollo del sistema financiero y en especial al mercado de capitales contarán con un lugar especial en la agenda del 29avo simposio del mercado de capitales que se realizará el próximo 5 y 6 de octubre en el Hotel Intercontinental de la ciudad de Cartagena. Este evento será el espacio propicio para abordar los debates y discusiones más apremiantes en torno a los grandes interrogantes de la dinámica económica local. Uno, las perspectivas de la economía colombiana y los riesgos a los que se enfrenta durante este y el próximo año. Dos, el impacto económico y financiero generado por la situación geopolítica mundial. Y tres, los principales desafíos del mercado de capitales, entre otros. La agenda económica contemplada nos permitirá también enterarnos de, primero, la incidencia de la política monetaria en los países desarrollados en el mercado de capitales local. Dos, el comportamiento del apetito inversionista en los mercados emergentes para 2017 y 2018. Y tres, las tendencias sobre los nuevos productos de inversión. Y por último, cuarto, los impactos de la economía digital sobre la regulación y el desarrollo del mercado de valores. Conscientes que la promoción de espacios académicos resulta crucial para el entendimiento de la dinámica económica y financiera, el 29º simposio del mercado de capitales será también el escenario propicio para socializar las publicaciones de connotados investigadores internacionales y locales y otorgar no sólo un merecido reconocimiento a los tres mejores investigaciones ganadoras de nuestro Call for Papers, sino el premio a la mejor tesis de maestría sobre economía y finanzas del país. En esta nueva edición, como es costumbre, se darán cita a las máximas autoridades económicas y financieras. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda y Crédito Público, Jorge Castaño, superintendente financiero, Juan José Chavarría, gerente del Banco de la República, Luis Fernando Mejía, director del Departamento Nacional de Planeación y panelistas destacados como Jorge Sicilia, economista jefe del grupo BBVA y director global de BBVA Research, Sylvester Eifinger, profesor de Economía Financiera de la Universidad de Tilburg en Holanda, entre otros conferencistas relevantes. Muchas gracias por la divulgación que tengan a bien hacerle a nuestro Congreso. Gracias por ver el video.